Del 1 al 3 de junio Antequera celebra también la Feria de Primavera que contará con un programa de actividades protagonizado por el grupo Danza Invisible que actuará el sábado en la caseta municipal. Este año la feria reduce su presupuesto en un 50% con una inversión de 60.000 euros. De este modo la música estará protagonizada el sábado con el concierto de Danza Invisible. Raya Real actuará el domingo y el grupo Planeta 80 lo hará el viernes. Todos se desarrollan en el escenario del recinto ferial. El mundo del caballo este año estará representado con el espectáculo ecuestre Amanece que tendrá lugar en la Plaza de Toros el domingo a las 7 de la tarde. Las entradas van desde los 6 hasta los 8 euros. A las 6 tendrá lugar en la Plaza de Toros la excepcional clase práctica de toreo con seis arales de la ganadería de Esteban Isidro para los alumnos de las escuelas de las escuelas taurinas Samuel Ortiz de la escuela taurina de la Diputación de Málaga Miguel Ángel Serrano del círculo taurino de Córdoba Elías Casado de la escuela taurina de Lucena Francisco Morales de la escuela taurina de la Diputación de Málaga Luis Rincón de la escuela taurina de Ronda y José Antonio Lavado de también de la escuela taurina de la Diputación de Málaga. Por primera vez vamos a tener un espectáculo taurino completamente gratis. La entrada será gratuita para todo el que quiera presenciar este espectáculo taurino hasta completar el aforo de la Plaza de Toros que son bastantes localidades 6.900 localidades tenemos con lo cual pues animar mucho a los aficionados al toro que por primera vez como digo vamos a tener una corrida gracias a la escuela taurina de Diputación y a la Diputación Provincial de manera gratuita. El mismo sábado a las 12 de la noche tendrá lugar el concierto de danza invisible un grupo que para los antequeranos pues no es la primera vez que viene verdad que danza cada cierto tiempo le gusta darse una vuelta por antequera y para esta feria los espectáculos taurinos vendrán de la mano de la escuela taurina de la Diputación de Málaga con una clase práctica de toreo que será gratuita y que contará con alumnos de escuelas de toda Andalucía. Las casetas del centro permanecen en distintos puntos del casco urbano y en el real habrá unas cuatro casetas de juventud y unas cinco andaluzas. Que estamos preparativos y que ya tenemos el programa cerrado desde el área de agricultura, que me acompaña mi compañera Ana Cebrián desde el área de comercio y turismo, que me acompaña mi compañera Belén Jiménez. Agradecer la presencia a los responsables de la maquinaria, de la cabra malagueña, de todos los que nos acompañan hoy en nuestra rueda de prensa en la cual vamos a adelantar cuál es el programa de la feria, cuál es el programa de Agrogan, qué actos se van a hacer, qué actos se van a celebrar con horarios, fechas y participantes que en ellas van a tener cabida. Yo termino diciendo y le voy a dar la palabra a mi compañera Belén que pese a las dificultades económicas, pese a los ajustes que hemos tenido que hacer presupuestarios tanto en comercio, la concejalía de comercio como en la de cultura, Antequera va a tener, va a volver a tener pues su feria de primavera.